Habitantes de Zumpango aseguran que desde hace ya 7 años conviven con aguas negras, lo que ha afectado a su salud. Exigen la intervención de las autoridades para resolver esta problemática. ¿Esto es agua? Es agua con heces fecales. Hay niños, se está saliendo de los registros de las casas. Toda la gente que pasa inhala esto. Nos estamos enfermando. Es así como más de 1.500 familias del fraccionamiento Jómex en Santa Fe, Zumpango, Estado de México, viven sobre aguas de alcantarilla desde hace más de 7 años. Y desgraciadamente nuestras autoridades no nos hacen caso. Solo vienen un momento, sacan dos, tres veces y se van. Se olvidan de nosotros. Los vecinos han metido diversos escritos al Palacio Municipal, pero estos se deslindan de la problemática. El municipio se lava las manos diciendo que como no estamos municipalizados, ellos no se hacen cargo. Ya vino en su momento el presidente municipal, vino su vocero, cuando vino a inaugurar un arcotecho, se le dijo directamente cosa que nos hace caso omiso. El problema es la falta de drenaje, mismo que ayudaría al desagüe de estas aguas sucias. Ya que tenemos ya varios años haciendo la petición para un drenaje, ya que la unidad no cuenta con ese sistema de drenaje de aguas negras. A diario tienen que salir con botas contra agua para evitar mojarse, pese que ya se han visto afectados en su salud. Ya hay personas que han estado con problemas estomacales, con problemas de visión. Mi hija la vez pasada se me cayó, tiene una cesárea, se me cayó. Ella fue a dar nuevamente al hospital. Entonces para nosotros es muy difícil. También los accesos a dos instituciones educativas se han visto afectados. Pues un poco difícil porque la entrada la tenemos ahí y tenemos que dar toda la vuelta para entrar. ¿Se han caído compañeros? Sí, como dos o tres. Ahora piden a las autoridades que no los olviden, pues denuncian que no es calidad de vida. Con imágenes de Isaac Castillo, Telediario César García, Estado de México.